La prisión de la Cebuche se ha vestido de gala para celebrar como cada año el Día de la Merced, la patrona de las instituciones penitenciarias. Una cita que esperan como agua de mayo internos y funcionarios, ya que se vive una auténtica jornada de fiesta en la que se pone de manifiesto la importancia de trabajar por la reinserción social de los presos. Creo que para nosotros es lo más importante volver a la sociedad ciudadana perfectamente transformada en el sentido jurídico del término y también que la sociedad aprecie el esfuerzo que se está haciendo en las prisiones por darle un ambiente totalmente distinto, un ambiente de alegría, un ambiente de color, un ambiente de luz. En el Cebuche están internos unos 800 presos, cerca de 100 en régimen de semilibertad. El funcionamiento del centro debe mucho a la entrega de sus funcionarios y a la colaboración de organizaciones sociales como Cáritas o Cruz Roja e instituciones. A todos ellos se les homenajea en el acto del Día de la Merced. Hemos tenido que seleccionar a algunas de las instituciones que han colaborado con nosotros porque serían muchas las que merecerían este reconocimiento. Podemos destacar a Cáritas, podemos destacar a Cruz Roja, a Noeso, a la Diputación Provincial de Almería, al Ayuntamiento de Almería. La festividad de este año ha servido para anunciar que los presupuestos generales del Estado para 2016 contemplan una partida de 1,5 millones de euros para el Centro de Inserción Social de Almería.